¿Qué fue mi gente? John Atwood, viva. En esta oportunidad la Corte Suprema le acaba de dar una tremenda victoria a Donald Trump y una, yo creo, aún más tremenda derrota a Jack Smith y compañía. Pues cuando inclusive medios de comunicación como Vox están diciendo que la Corte Suprema le dijo a Jack Smith no te vistas, que no vas, allí sabes que la cosa es seria. Vamos a ver algunas reacciones inclusive de parte de algunos presentadores de CNN y obviamente voy a explicar cuál fue el fallo que yo creo es una gran victoria para Trump pero primero vamos a dar un poco de resumen para que entiendan el contexto si no han estado pendiente de este caso en particular. Hace poco más de una semana hablé sobre cómo Jack Smith había tratado de básicamente saltarse el proceso debido y normal para hacer que Donald Trump tenga que potencialmente enfrentar la acusación de supuesta interferencia electoral en el estado de Georgia cuanto antes y por cuanto antes me refiero durante el ciclo electoral. Durante el momento en el que Trump debería estar concentrado en hacer su campaña presidencial. Entonces a mi parecer, una vez más, gorrito de papel aluminio, cuando digo estas cosas, son solo mi opinión. Las acusaciones que se le presentaron a Trump y el momento en el cual las acusaciones llegaron es para abrumarlo, para que él no pueda utilizar sus recursos, tiempo y energía de la mejor forma para hacer una campaña presidencial. Y por eso es una parte tan clave y tan elemental para Jack Smith y compañía que estos juicios se tengan que llevar a cabo durante el ciclo y no después de las elecciones. Entonces, ¿qué había pasado? Un juez en primera instancia había fallado en contra de un argumento utilizado por Trump y su equipo de que Trump no debería siquiera tener que enfrentar la acusación con respecto a supuesta interferencia en el estado de Georgia debido a que Trump está protegido por inmunidad presidencial. En primera instancia, el juez falló en contra y rechazó esta petición. Entonces Donald Trump hizo lo que cualquiera haría y es que lo llevó al Tribunal de Apelaciones, en particular al circuito de DC en Washington. En lugar de esperar a que siquiera en primera instancia el Tribunal de Apelaciones dictara un fallo al respecto, que obviamente después Donald Trump podría también apelar hasta llegar hasta el punto de quererlo, de elevar la apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría tomarse fácilmente el resto del ciclo electoral y pudiese evitar el inicio de este juicio con respecto al caso de interferencia, inclusive si el fallo de la Corte Suprema fuese uno en contra de Donald Trump desde el punto de vista de no otorgarle tal inmunidad presidencial. Recuerden, la Corte Suprema no ha llegado a una determinación con respecto a esta supuesta inmunidad presidencial en un caso como este hasta ahora, pero inclusive debe ser el caso que en la última instancia la Corte Suprema fuese a decidir que Donald Trump no tiene tal inmunidad, podría haberse tomado tanto tiempo que ya hubiese ocurrido la elección, entonces estuviésemos hablando de una etapa post-elección en la cual Donald Trump tendría que enfrentar tal juicio. Hoy que es obviamente lo que Donald Trump y su equipo quieren, para poder concentrar la mayor cantidad de su atención y recursos en la campaña. Obviamente Jack Smith, debido a no querer que este escenario se pudiese presentar, fue corriendo a la Corte Suprema y exigió que tuviesen que dictar un fallo respecto de esta inmunidad cuanto antes. A primera instancia la Corte Suprema había parecido mostrar el estar dispuesto a por lo menos escuchar el caso de por qué se debería hacer esta decisión tan rápido, pero resulta que ahora dieron básicamente la respuesta y la respuesta fue no solo un no con la opinión, el por qué, la explicación, una votación, no, no, simplemente no, lárgate Jack Smith, no molestes, no molestes, haz el proceso correcto, hazlo de forma correcta y espera. Porque una vez más, como dije en el video previo que hice sobre este caso, si Jack Smith es una persona que solo está interesado en que se haga la justicia, ¿por qué tiene que apurarlo? ¿Por qué tiene que acelerarlo? Cuando estamos hablando de un escenario en Estados Unidos donde inclusive por delitos menores, ni hablar de por casos como este que dictan un precedente histórico, pero inclusive por delitos menores, se pueden tomar años el juicio, se pueden tomar años hasta llegar a una sentencia. Entonces, ¿por qué Jack Smith, si únicamente le interesa que se haga la justicia, tiene que justamente hacerlo durante el ciclo electoral, en lugar de simplemente esperar y permitir que Trump utilice el mismo sistema que utilizaría cualquiera, que es el Tribunal de Operaciones, antes de ir a la Corte Suprema? Pero esta fue la decisión de parte de la Corte Suprema. Y escuchen a la presentadora de CNN hablando al respecto. Miren, hay subtítulos en pantalla. Es absolutamente true. Y Jack Smith, en behalf de la federal government, ha dicho, Supreme Court, te vas a resolver esto sooner rather than later. Por favor, ven a ahora para hacer esto rápido. Y el court ha dicho, no. Y, como he dicho, no explicaciones. Obviamente, la implicación es que Jack Smith, la federal government, va a tener que ir a través de los usuales de la Corte Suprema. Es algo muy importante para que un presidente Es algo muy importante para que el presidente hable de la Corte Suprema. Lo que no es el año es el año que la Corte Suprema. pero aquí es lo que estamos en la Corte Suprema. Y ahora, el candidato Suprema de Donald Trump y todo el presidente Suprema. ¿Qué pasa si es eso? And what Donald Trump had said is that he should be immune from this kind of criminal prosecution Because any actions taken were part of his official actions And a lower court trial judge rejected that Said, you know, essentially no one is above the law Especially the president, the former president in this case And that was the situation that Jack Smith tried to emphasize Is that no one should be above the law Especially a man who tried to, you know, defy the Constitution And perpetuate his time in office Entonces, miren, resulta que Ella dice que la razón por la que Jack Smith quería que la Corte Suprema Llegar a una determinación cuanto antes Es porque quería que se hiciera la justicia Y que la persona supuestamente responsable de este acto tan terrible Debe tener que enfrentarse a las repercusiones de su acto Pero una vez más, ¿por qué hay un límite de tiempo a ello? Cuando ella dice que no, en ningún momento se habló de las elecciones del 2024 Entonces, ¿por qué hay que acelerarlo? ¿Acaso no permitir que el curso de la ley se haga de la misma forma que sería en cualquier otro caso? En cualquier otro escenario En Estados Unidos nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar de juicios que duran años Después se hace un juicio inicial Se apela la apelación Después lleva otro juicio Todo tipo de problemas Todo tipo de demoras Todo tipo de razones por las cuales se hacen demoras Tanto de parte de la Fiscalía como de parte de la Defensa Pero muchas veces, inclusive en casos de la Corte Civil En casos civiles, ni siquiera casos criminales Ni siquiera casos como el que está enfrentando Donald Trump en esta acusación Supuestamente por interferencia electoral Que acarrea una de las penas más severas de cualquiera de las cuatro acusaciones Que enfrenta actualmente Si se le fuera a dictar una sentencia debido a ello Pues, ¿por qué no simplemente esperar? Y la razón es obvia Es porque quieren hacer todo lo posible Para que esto tenga que ocurrir durante la etapa En la cual Donald Trump debería estar concentrado En hacer rallies, en hacer eventos, en hacer entrevistas Y en estar haciendo su campaña presidencial No hay ninguna otra forma de justificarlo No hay ningún otro razonamiento Y aquí está quien fue un asistente legal de Thomas Clarence Hablando al respecto Y cómo en realidad esto está ayudando a Jack Smith Porque lo que hubiese ocurrido De tener que haberse dictado el fallo Es que pudiese inclusive haber sido a favor de Donald Trump Y hubiese básicamente desestimado por completo Lo que los demócratas consideran Es la acusación más fuerte que Donald Trump enfrenta Que es precisamente esta de interferencia Y sin embargo de la acusación para el DECISION FROM THE SUPREME COURT TO DO THINGS IN THE WAY THAT THEY ARE NORMALLY DONE, WHICH IS TO ALLOW THE APPEALS COURT TO DO ITS THING ON THIS BEFORE THEY TAKE IT ON. THEY ARE NOT GOING TO EXPEDITE IT, WHICH IS WHAT JACK SMITH WANTED. JOHN, YOU, LET ME GET YOUR REACTION FIRST. WELL, CHRISTMAS CAME TWO DAYS EARLY FOR DONALD TRUMP. THIS IS NOTHING, YOU CAN'T SAY THIS IS ANYTHING BUT A VICTORY FOR HIM AND A DEFEAT FOR THE SPECIAL COUNCIL. THIS MEANS I THINK IN ALL LIKELIHOOD THIS CRIMINAL TRIAL IS GOING TO GET PUSHED BACK INTO THE SUMMER, WON'T BE ABLE TO START UNTIL THIS IMMUNITY ISSUE IS HANDLED AND THE SUPREME COURT HAS GRANTED A SECOND CASE THAT INVOLVES A JANUARY 6 PROTESTERS THAT ALLOWS IT TO REVIEW THE LEGALITY OF TWO OF THE FOUR CHARGES AGAINST TRUMP IN THIS CRIMINAL PROCEEDING WHICH COULD PUSH THE TRIAL EVEN FARTHER MAYBE PAST THE NOVEMBER ELECTIONS. YOU KNOW, TOM, I THINK THAT FOR A LOT OF US WATCHING ALL OF THESE CASES WHICH YOU HAVE WATCHED VERY CLOSELY AS WELL, THERE HAS ALWAYS BEEN QUITE A FEW LEGAL AVENUES FOR THE TRUMP TEAM TO PUSH TO DELAY A LOT OF THIS POTENTIALLY BEYOND THE ELECTION. WHAT'S YOUR TAKE ON WHAT WE HEARD TODAY AND WHAT DOES IT MEAN FOR JACK SMITH AND THE WAY THAT HE'S GOING TO CARRY OUT THIS CASE MOVING FORWARD? I AGREE THAT THIS IS A WIN TODAY FOR THE TRUMP LEGAL DEFENSE TEAM IN A DEFEAT FOR THE SPECIAL COUNCIL. BUT KEEP IN MIND THAT WHAT THE SPECIAL COUNCIL WAS ASKING THE SUPREME COURT TO DO WAS SOMEWHAT EXTRAORDINARY. BASICALLY LEAPFROG THE COURT OF APPEALS AND PROCEED DIRECTLY TO THE SUPREME COURT. AND JUST BECAUSE THE SPECIAL COUNCIL WANTED THE SUPREME COURT TO DECIDE THIS ISSUE ON A SUPER-FAST EXPEDITED BASIS DOESN'T MEAN THAT THE JUSTICES HAVE AGREED TO DO SO. AND TODAY WE LEARN THEY DON'T AGREE TO DO SO. INTERESTINGLY THERE WERE NO NOTED DESCENTES FROM THE ORDER. SO IT LOOKS AS THOUGH THE SUPREME COURT UNANIMOUSLY SAID TO THE SPECIAL COUNCIL DON'T COME KNOCKING ON OUR DOOR RIGHT NOW. WE'RE GOING TO LET THIS PROCESS PLAY OUT LIKE IT WOULD IN ANY OTHER NORMAL CASE OF HAVING A COURT OF APPEALS DECIDE THE CASE BEFORE THE SUPREME COURT DECIDE WHETHER IT WANTS TO GET INVOLVED. ENTONCES, SÍ, NO VENGAS TOCANDO NUESTRA PUERTA, JACK SMITH. EH, MIRE, AHORA ESTAMOS A LA ESPERA DE LA DECISIÓN CON RESPECTO AL CASO DE COLORADO, QUE OBVIAMENTE DEBERÍA SER UNA EN LA CUAL SE REVIERTA EL FALLO PORQUE, PUES, DE NO SERLO ESTARÍAMOS HABLANDO REALMENTE UN ESCENARIO ABSOLUTAMENTE LOCO, OKAY. PERO, ESPERANDO ESO, OBVIAMENTE ESTO ES ALGO POSITIVO, PORQUE AL FIN Y Y ALCABO, SI YO FUERA EN EL EQUIPO DE TRUMP, COMO DIJO, QUE SUETO EN FOX NO, SI YO FUERA EN EL EQUIPO DE TRUMP, ESTARÍA HACIENDO TODO LO POSIBLE, PARA, EN EL MENOR DE LOS CASOS, QUE NO SE PUEDA HACER QUE ESTAS ACUSACIONES NO SE PUEDAN SIQUIERA PRESENTAR, COMO SERÍA EN EL CASO DE DONALD TRUMP, RECIBIR LA INMUNIDAD PRESIDENCIAL. PERO, DE SEGUNDO LUGAR SERÍA EL HACER QUE ESTO POR LO MENOS NO OCURRA DURANTE LA ETAPA ELECTORAL. PERO, AL MISMO TIEMPO, TAMBIÉN SE TIENE QUE DECIR QUE, EN ALGUNO DE ESTOS CASOS EN PARTICULAR, RELACIONADOS POR EJEMPLO, AL SUPUESTO FRAUDE CIVIL DE TRUMP, ALGUNA SENTENCIA EN ESE CASO, ESPECIALMENTE CON LO DÉBIL QUE HEMOS ESCUCHADO, QUE ES EL CASO DE LA FISCALÍA EN CONTRA DE DONALD TRUMP, DONDE ESTÁN ALEGANDO QUE TRUMP DEFRAUDÓ A INSTITUCIONES QUE HASTA AHORA LAS INSTITUCIONES NI SIQUIERA HAN DICHO TAL COSAS, HAN DICHO LO CONTRARIO, EN EL CASO DE DEUCE BANK, POR EJEMPLO, PERO, LO QUE SERÍA INTERESANTE ES VER QUÉ TIPO DE IMPACTO PODRÍA TENER ESO DEL PUNTO DE VISTA DE LA FAVORABILIDAD DE LAS ENCUESTAS DE DONALD TRUMP, SI LA GENTE DETERMINA QUE, OK, ESTO ES OBVIAMENTE UNA CASERÍA POLÍTICA AL QUE LE ESTÁN HACIENDO, COMO HASTA AHORA HA SIDO EL CASO, LO MISMO OCCURRIÓ CUANDO SE PRESENTARON LAS ACUSACIONES, LO MISMO DINERO EN DONACIONES, PERO, MIEN, CON ESO VA A TERMINAR ESTE VIDEO, HASTA LA PROXIMA MISENTE, PASO.